Buenas tardes, vamos a amasar ahora chipa, esta es una receta que viene ya de hace años de generación en generación, es una receta del abuelo de la criatura, ellos están aprendiendo también el arte de la panadería y acá van a hacer hoy ellos su chipa y vamos a cocinar, ahí ven la forma ustedes, vamos a amasar, vamos a amasar. La receta de la chipa es un kilo de almidón de manduca, 200 gramos de materia de grasa, puede ser margarina, manteca o grasa de cerdo, en 4 huevos, medio kilo de queso paraguay, medio litro de leche y 20 gramos de sal y 20 gramos de anís. La leche es muy relativa, la leche depende mucho también del queso, si el queso es un queso que ya está estacionado mucho tiempo, que es un queso que ya está seco, vamos a decirle, entonces si va a esa cantidad de leche, si es un seco más húmedo, un seco más nuevo, esa leche hay que ir poniéndole a poco no más para que sea una masa que pueda manejar, que no se te forme después de una cosa líquida que nos pueda darle forma. Esa es la chipa tradicional, después también tenemos la chipa pirú, sería prácticamente la misma receta, con la diferencia en la cocción, crocante por fuera, blanda adentro y que sea una chipa así, bien comestible, tiene que ser un horno muy fuerte y tiene que estar 8 o 10 minutos en el horno. La chipa pirú va en un horno más bajo, va un poco más de tiempo, eso hace que salga toda la humedad y sea una chipa más crocante. ¡Le presento a mi chipa! Crocante por fuera, tierno por dentro y eso es todo, muchas gracias por la atención.